¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nosotros entendemos mucho, mucho, mucho bien. ¡Solamente 5 euros! ¡Uh! De canotaje De canotaje Así es un abrir y cerrar de ojos Esto es un baño ¡Qué verdura! Yo me acosté a dormir para descansar porque esas madrugaderas a mí me dan un palo y bueno ya después me desperté y aquí estoy de camino al súper acabo de coger el carrito dejé a mi mami en casa mi suegra me acompaña y ya sabrán por qué y también mi queridísimo esposo en Manuelito.com Aquí estamos entrando al EUROSPIN Sí chicos, afuera una calor que te satura pero aquí dentro este aire riquísimo la única cosa es que nos puede partir un pulmón un pulmón un pulmón un pulmón un pulmón de la comida así es que un pulmón un pulmón de la comida la comida 1 8, 2 1 2 1 1 ¿Sabes que ahora he aprendido a cuidar el coca? ¿Más cuál? 1 de tuya, el viante 1 de tuya 1 de tuya 1 de tuya 1 de tuya 1 2 8 1 1 1 1 cái 1 2 1 1 el jamón de aquí no lo compré más, allá en la casa está, tiene un sabor más extraño aquí encontré el yogurt de mi madre, ya le compro estas cajitas que tienen de todo un poco tiene vainilla, tiene de nueces, tiene de pistachos, nada, tiene como 6 sabores bueno chicos, hoy realmente no he querido darle mucho a la cara porque me siento súper incómoda con este granón que tengo en el medio del frentón digamos que aquí entre ceja y ceja y bueno es algo muy normal, ustedes saben, todas las mujeres comprenden pero bueno, no es que me sienta muy a gusto con él y cada vez lo veo mucho más grande más pasan las horas, más se hincha decirles que regresé del supermercado y me puse a acomodar todas las compras en su lugar alguna rutina que ustedes han visto otras veces, pero traté de hacerlo lo más rápido posible porque tengo invitados en casa, pues sí, yo estuve invitando a la familia de mi esposo no a todas porque ustedes saben, hay veces que no pueden venir todos por horarios de trabajo por organizaciones y todo y demás, pero mis suegros, mi cuñada y mi sobrino están acá los invité para que cenaran con nosotros, pero es un día que yo me siento muy mal después que regresé, después que regresé del mercado, me comencé a sentir mal disculpe, me comencé a sentir un poco mal y no dije nada, dije venga, no pasa nada, venga porque ya la invitación está hecha pero ganas de cocinar ninguna, entonces él me había comprado unos arroz ticini esta carne de cordero riquísima que se come acá, mayormente en festividades o cuando las haces así al barbecue y había comprado tanta, todo para esta organización para compartir en familia, vengan para acá, mi cuñada, no hay problema hoy es mi día libre, yo no estoy cansada, cocino yo, hago yo los arroz ticini, perfecto mi mamá dice yo preparo la ensalada porque lo vamos a acompañar así y bueno todo el mundo se puso a hacer algo y yo realmente me tomé mi pastilla me reposé un poco y ahora me levanté con más fuerza que ya puedo hasta bloguearle la suerte es que realmente ellos no comprenden, no sabes cuando tienes confianza con una persona que sabes que no estás al top y entiende tu situación, cómo te sientes y dice no pasa nada, yo asumo, yo hago esto, yo hago lo otro y bueno así sí se pueden tener invitados en la casa ahora vamos a ir allá que mi cuñada está a cargo de la situación y mi sobrino, mi sobrino también que le dije si algo sale mal es toda tu responsabilidad el dúo dinámico o daisita y el manuelito se están refrescando acá afuera y esa cara el manuel cansado de que el manuel no del calor tienes valor de repetirlo de cerquita tengo que explicar a mi suero la receta que acabo de hacer de ensalada en sartén porque tengo todos los, ¿cómo se llaman? todas las fuentes, ¿no? ensaladeras las ensaladeras todas las fuentes para preparar la ensalada las tengo en uso, entonces lo preparé aquí mi suegra pensaba que yo me iba a avergonzar de mostrarse no, no ¿lo quieres probar? cuñada sí, guarda, cuñada a brindar con sprit hasta que se enfríen los arroz les muestro, les muestro lo que ha hecho mi cuñada miren esto, una especialidad buen apetito si vas a comer cualquier cosita ahora ¿como a todos, no? no ¿como a todos los carapos? ¿como? ¿como a todos los carapos? ¿como a todos los carapos? ¿como a todos? sal, una feca, ¿qué? así ¿como a todos los carapos? gracias gracias ¿como a todos? ¿como a todos? todo bien ¿no has visto ese pecho? ¿el rumo? prendo ¿y ahora? ¿no, no? porque yo cuando entro dentro de casa puedo entrar, ¿scusate, excusa? lo he aprendido de ti, ¿no? la educación italiana me he aprendido la be no sabe no sabe ¡Gracias! ¡Gracias! Les voy a mostrar Se ve súper bien Es que lo iba a tomar ¡No! ¿Cómo se ve la cámara? Me estaba diciendo el Manuel Se ve súper bien Dice Federica que es el dulce que te gusta a ti Mejor El babá mami ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No se la puedo hacer! ¿Y estos son nuestros? ¡Vamos a ver si te piacciono a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y por qué haces? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Un barquete Mami, estos son los dulcecitos que Manu nunca te ha llevado a probar De pastillería De dulcería Ay, lo más rico Lo más rico del día de hoy Mi suegro no, porque está a dieta Entonces nos vamos a dar barquete, señor Entonces... ¡Gracias! Dice que es el primero a probar Antes de que desaparezca Prima que es París, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco que haces Un poco En unos dos años Dezco Un poco Un poco a ci ekstra La poca A priori Un poco Un poco Si, un poco Dezco No hay como, solo, si escriben Si es perfecto, perfecto Todos deberíamos ser así Y vedi pure las estrellas Dice que no sabe cómo describir La sensación que se pueden ver hasta las estrellas Nos vemos el 2-3 agosto Hacemos una receta Ciao fans Ciao fans Buen viaggio, buena feria Ciao Ciao Saludos Ciao fans Ciao fans Ciao Así dijo mi sobrino Porque a él le encanta todo esto del social Y bueno, ese fue el saludo de Ciao fans Y ahora se lo dijo mi suero Ciao fans Ciao, ciao, gracias Y nada chicos Ya se van todos para su casa Calabaza, calabaza Aquí también Manuelito apagando el fuego No lo sé si lo pueden ver ahí Apagando el fuego Mi mami está limpiando la mesa Dejándolo todo limpiecito Acá echando bastante agua Como le gusta a ella Ahí sí se da gusto a ella Tirando agua Vamos a dejar Ya Miren esto La sombrilla Cómo ha quedado señores Porque aquí corre mucho viento Ya en la tarde-noche Entonces la tuvimos que amarrar Aquí a la ventana de la cocina Pero la vamos a dejar preparada así Nada más que teníamos La verde La mesa verde Pero dejamos la blanca también Porque ahora Con estas calores Ustedes saben A cada rato vamos a hacer Nuestros fetecunes familiares Hasta aquí Les voy a dejar el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Por acompañarnos Ahora sí Porque tengo que bañarme Y todo esto Es que no doy más Los quiero mucho Muchísimo Y se nos cuida Porque nosotras Nos vamos Emanuel A cuidar A cuidar No A cuidar A cuidar A cuidar